La prueba enlace no se aplicará en Michoacán porque la base magisterial no lo permitirá, afirmó Juan José Ortega Madrigal, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El examen de evaluación inició este lunes en escuelas de educación básica del país. Creemos nosotros que hay un gran proceso de formación con nuestros compañeros que no va a permitir la aplicación de la prueba. Ortega Madrigal precisó que los docentes adheridos a la CENTE consideran que la prueba carece de credibilidad, por ello mediante paros escolares rechazarán la evaluación universal de los infantes. Uno de los motivos es denostar, descalificar el proceso de la evaluación enlace porque es del dominio público el examen antes de su aplicación. En la óptica de la CENTE, la prueba enlace reporta indicadores erróneos. Los indicadores que mueve esta medición son muy importantes a nivel nacional y han manifestado que a lo largo de muchos años Michoacán está en los últimos lugares de aprovechamiento. Con eso demostramos que no hay credibilidad en los resultados que arrojan. Si bien reconoció que al momento no cuenta con las cifras de escuelas que sí aplicarán a prueba enlace, el dirigente magisterial agregó que se analizará el volumen de niños que fueron evaluados al final de la jornada, que concluye el 7 de junio. Qué bueno, es algo que nosotros festejamos, como tú dices, no se ha festejado en Michoacán y a nosotros nos da mucho gusto. En esta reunión que vamos a tener, vamos a levantar el diagnóstico para ver si en algunas partes se aplicó o no se aplicó. Pese a los señalamientos de las autoridades educativas en relación a la obligatoriedad de enlace, este año la CENTE impedirá nuevamente su aplicación y estudiantes michoacanos serán excluidos de esta evaluación. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.